Montevideo lo quiere aprovechar y ponerse arriba del marcador y si gana Uruguay lo saca Progreso. Después de estar en todos los seis meses del campeonato de ascenso, ocupando lugares de posición de ascenso. Acá lo va teniendo el equipo Celeste por parte de Iacaba. Lo va teniendo Juan Iacaba 3 para meter el campo a tocarlo para Federico Puente. Puente le deja correr. Ahora aunque se pierda afuera, se irá a lateral. Se irá a lateral por parte de Gaucho. Tenemos cinco minutos con 15. Teichirá a punto de superar el récord de Munuguay. Se va a quedar segundo en la historia del profesionalismo. La lateral por parte de Progreso revienta el balón. Cruza para Capreca, Fabricio Santos, Santos para Matías Alonso. Controla Alonso, rebota la pelea de Fabricio. La pellizca junto, va para Puente. Puente tocó y la busca Alonso por el medio. Se viene Roldán, solo el hombre por el segundo palo. Alonso para Roldán, Roldán va a cambiar para Noble. Noble en raya de fondo. Va a meter el centro al área, Alonso Lucero. Alonso va a dar... ¡Gol! 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 Uruguay Montevideo apareció a Badel por el segundo palo. El equipo celeste del Pueblo Victoria ha grito fuerte aquí en la casa del vecino para mandarlo a guardar para que Uruguay Montevideo esté ganando 1 a 0 sobre Progreso para que Uruguay Montevideo tenga de la red de segunda división, del último de segunda división, del último puesto. Esto va al segundo a estar en posiciones de ascenso de la mano de Bogosian y su ADN. Tiene desde la mano de Bogosian y una mentalidad. Veo uno, Progreso cero. Veo uno, Progreso cero. Y el abrazo al Pueblo Victoria porque está consiguiendo la victoria 1 a 0 sobre Progreso. Y en qué momento pega Uruguay Montevideo trae la expulsión de Viera. Llega esa jugada a 5 minutos de comenzado el segundo tiempo donde de muy buena manera Alonso se junta con Roldán. Roldán termina abriendo para que aparezca Federico Puente, el que levanta al centro y va a buscar la pelota. Alonso al primer palo y una vez que la peina y tapa a Lucero le vuelve a quedar Alonso, que poco egoísta. Levanta la cabeza, mete la pelota al medio y es Gianni Badell. El que solamente tuvo que ponerle el empeine de la pierna derecha, empujar la pelota con el arco libre, mandarla al fondo de la red y hacer Cruz Guay Montevideo comience ganando este segundo tiempo un tanto contra cero. Sport 8.90 más. Mucho más. Techera va a ser récord, 31 minutos, Techera récord. Carlitos Techera ya igualó a Mazurkiewicz. Techera queda tendido en el suelo. Carlitos Techera récord del profesionalismo. Carlitos Techera entra en la historia del fútbol uruguayo 55 años después. Carlitos Techera entra en la historia. Y la gente de Uruguay Montevideo el grito de Carlos Carlos. Carlitos Techera récord. Carlitos Techera récord supera el récord de Mazurkiewicz. Golero récord del fútbol profesional. Carlitos Techera, este hombre de Pueblo Victoria. Este hombre que ha tocado vivir varios momentos con Uruguay Montevideo. De esos momentos que decía, bueno, Uruguay se va a la cena. Que no tiene un equipo para pelear. Era la cenicienta. Llegó Viñeri. Y ahí lo tuvo Carlitos Techera. Y después pasaron entrenadores en el medio como Calenqueriani. Techera siguió ahí porque él lo dijo. Pueblo Victoria, mi familia. Pueblo Victoria en mi ADN. Pueblo Victoria en mi historia. Carlitos Techera, el arquero récord del fútbol uruguayo. Carlitos Techera se queda con el récord del profesionalismo. Rayeto. Bueno, es impresionante. Impresionante lo de Carlos Techera. Batir un récord que la verdad parecía imposible que muchos estuvieron cerca. Pero que ninguno hasta ahora había podido. Después entraremos en Cien Nacionales, Peñaroles, Uruguay, Montevideo. O es el equipo que quieran. Pero en la era profesional, Carlos Techera rompe un récord que hace 55 años. Muchos están tratando de batir el del chiquito Mazurkiewicz. Y bueno, Techera logra romperlo. Y por eso se ganó los aplausos de la parcialidad de Uruguay-Montevideo. Acá se viene Maximiliano Noble. Encara Noble. Sigue Noble. La maneja va de la punta al medio. Tocó para que aparezca Pancho Duarte. Rebotó Pancho Duarte. ¡Gol! 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 Uruguay-Montevideo Pancho Duarte. Tomó la pelota del rebote. La terminó cruzando contra el pan izquierdo. Y hace delirar a todo pueblo victoria. Y les juro, les juro que eriza la piel ver como este equipo festeja los goles. Prácticamente en el fútbol uruguayo no veo una unión que supere este grupo humano. Todos festejando los goles. Todos abrazándose. Y Carlitos Techera obviamente en la emoción. Colgado contra la red. Como diciendo, no puedo creer esta historia. Uruguay-Montevideo del último lugar a posición de ascenso directo. Quedan seis meses. Pero la remontada es nunca vista. De un equipo que podrán decir lo que quieran. Pero está claro que es muy difícil golpearlo. Es directamente esa historia que son de película. Como por ejemplo Rocky Balboa. Todas esas. Donde prácticamente el principal protagonista no dan nada por él. Ese que prácticamente cuando va a llegar a la etapa final lo dan por vencido. Bueno, se viene tres años. Uruguay-Montevideo tapando la boca. Y este gol de Pancho Duarte señal. De hecho Uruguay-Montevideo. Dos progreso cero. Del último lugar a posición de ascenso directo. Y lo que le decía anteriormente. Era cuestión de minutos encontrar esos espacios que dejan el fondo progreso. Bueno, el que aparece por izquierda termina siendo Maximiliano Noble. Que toca hacia el medio y que encuentra Francisco Duarte. Que en el primer remate encuentra el toco Maldonado de frente. Pero la pelota otra vez le cae a Duarte. Que remata ahora sí de buena manera. Que la pone contra el vertical derecho de Lucero Álvarez. Y de esta forma le baja la cortina al partido Uruguay-Montevideo. Dos progreso cero. Sport ocho noventa más. Mucho más. Lea, Rabeca, la consigue Uruguay. Hay falta y tiro libre para progreso. Minuto cuarenta y ocho. Va a venir el centro por parte del equipo Baucho. Que lo va a buscar por arriba. Sube el toco Maldonado. Sube Valentina Dabo. Va a esta altura. Progreso por un milagro. Que es prácticamente empatar con nueve jugadores. Meterán el centro. Al área sobre el segundo. Paro, el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol de progreso! Valentina Dabo, el superhéroe de la Teja. ¿Quiere milagro? ¿Habrá milagro? Tiene dos minutos para hacerlo. Progreso uno, Uruguay dos. Fin de la historia de Techira. Cuanto a los tiempos sin recibir goles. Es el máximo récord para él. Pero Progreso encuentra a un héroe que lo rompe. Valentina Dabo y el gol. Y esto todavía no termina. Y Uruguay se desentendió en la pelota quieta. Bueno, el centro que cae sobre el segundo palo. Y sobre el segundo palo pica Valentina Dabo. Que conecta de pierna derecha totalmente libre de la marca. Vence las manos de Carlos Techera. Y pone el descuento para el equipo de Progreso. Por 8.90 más. Mucho más. Mucho más.